Después de casi un año de relación, la conductora del programa Hoy, Natalia Tellez, anunció al público que ya no es novia de Chumel Torres, pues según ella, cada uno decidió tomar su propio camino en la vida. La conductora del matutino de Televisa fue cuestionada a la salida de la obra de teatro en la que participa, sobre los motivos que los llevaron a romper la relación, además de que la prensa se dio cuenta de que Chumel Torres no había estado presente como lo había hecho en otras ocasiones, sin embargo, la conductora no quiso hacer ninguna declaración. Hace pocas semanas Natalia Tellez había dicho que no tenía intención de comprometerse o de tener hijos por el momento, pues ella es un alma libre. Según el Borlote, una fuente cercana al programa Hoy, la razón de la ruptura entre los famosos fue porque Chumel era muy posesivo con Natalia, y hasta le pedía fotografías a la conductora para ver dónde y con quién estaba, además de que le pedía que al salir de su trabajo se fuera directamente a su casa a esperarlo a que llegara. También se dice que Chumel no dejaba salir a Natalia con sus amigos y en caso de que asistiera a una reunión, siempre tenía que escoltarla para evitar que Tellez se fijara en alguien más. Evidentemente, la conductora se cansó de la actitud de Chumel y decidió terminar la relación tóxica de una vez por todas. Hasta este momento ni la conductora ni Chumel han confirmado o desmentido dicha información, pero se espera que en las próximas horas lo hagan. Con información del Borlote y la Verdad Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.